Saludos, bienvenidos a la ciudad deportiva del Real Madrid, bienvenidos al partido estrella de la octava jornada de la primera Iberdrola. Cara a cara, dos equipos que sueñan con esa tercera plaza que por primera vez da acceso a la Champions, es decir, frente a frente el Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao. Ambos equipos vienen de perder el pasado miércoles en la jornada intersemanal, las de David Arnar cayeron frente al nuevo líder el Granadilla Tenerife por 2 a 1 y las de Ángel Villacampa cayeron en casa en Lezama frente al Levante por 0 a 2. Las madrileñas suman 10 puntos, las vascas 11, pero Elia Danón muy buenas, los conjuntos de la Comunidad Valenciana vienen pisando muy fuerte como pudimos comprobar ayer. Viene pisando muy fuerte, sí, el Valencia ganó ayer ante el Rayo Vallecano 1 a 0 y el Levante se impuso 4 a 1 ante el Deportivo. Julie García, entrenadora, muy buenas. Buenos días a los dos. Partido muy interesante, el que vamos a presenciar, el que vamos a comentar. Cuéntanos un poquito qué podemos esperar de estos dos equipos. Bueno, al final esperamos bastante, ¿no? Llevan dinámicas muy buenas a pesar de la última derrota en los dos conjuntos. Equipos muy regulares, acostumbrados a dominar con balón, con diferentes estrategias, pero al final son dos equipos que esperamos mucho de cada uno de ellos. Es un Real Madrid que ha empezado esta temporada en primera división con una mezcla entre jugadoras del antiguo club deportivo tacón y otros fichajes de renombre y de, digamos, de talento contrastado en primera división. Y después al final tenemos un Athletic Club muy firme, muy estructurado, muy bien trabajado por parte de Ángel Villacampa, que sale con mucho control desde atrás y que luego es capaz de contragolpear y tener mucho, mucho dominio en las áreas con jugadoras como Lucía o Erika Vázquez. Por tanto esperamos un gran encuentro, solo un punto la separa la clasificación y nos esperamos un partido que al final veremos quién es capaz de imponer su juego a pesar de tener las dos estrategias y metodologías de trabajo de mucho y mucho nivel. Elia Danón, vamos ya con el once del Real Madrid que ahora mismo es octavo de la clasificación con diez puntos en seis partidos. Una novedad importante en el once de David Aznar, la presencia de Maite Oroz que vuelve tras lesión precisamente frente a su exequipo. Así es, se perdió los partidos del último mes y este es el once, ahí vemos las jugadoras que saltan al campo ya. El once del Real Madrid con el que buscará los tres puntos, Misa bajo palos, Kenti, Ivana, Babette y Corredera en la zaga. En el centro del campo Teresa Belleira, Maite Oroz y Aureli Casi y en la delantera Marta Cardona, Sofía Jacobson y como referente Kosovare Aslani. El Athletic Club de Bilbao presenta el siguiente once, Andrea en portería, Ollane, Naroa, Gimbert y Moraza en la línea defensiva. Istilar, Valdezate en el centro del campo y más adelantadas ya estarán Erika, Unzué y en la delantera Lucía y Yulema. Yulema que es titular por primera vez esta temporada tras sufrir bastantes problemas con las lesiones. Yuli, ¿qué te parecen estos dos onces titulares? Al final, los dos onces de garantías, ¿no? Al final hablamos de un once bastante estable por parte de las pupilas de David Aznar, con una gran misa en portería, una gran portera muy estable, muy segura bajo palos, una línea defensiva. Al final con jugadoras de muchísima experiencia, conjuntamente con Kenty y con Marta Corredera, dos jugadoras que se incorporan muy bien desde atrás. Luego un medio campo combinando Juventud con Tere y con Maite y con Aurelique Asi para compensar. Y luego tres jugadoras de muchísimas garantías, de mucho desequilibrio arriba. Tanto Aslani a la hora de asistir y de conseguir goles, como Jacobson con su velocidad, con su descaro, con su desequilibrio. Y luego una Marta Cardona que siempre compensa a esas dos jugadoras. Y luego al final hablaremos de un Athletic Club que conjuega, que ya lo comentamos, jugadoras de mucha experiencia, como son Vanne Himbert, como son Marta Unzue, como son Erika Vázquez, con jugadoras jóvenes y de proyección, como son Ollane, como son Lucía, como son... Y luego la segunda línea que comentamos en partidos anteriores, jugadoras que ya tienen cierta experiencia, a pesar de su juventud, que al final trabajan muy bien y le dan mucha estabilidad a este equipo, como son Valdezate o Estillard. Arbitra el encuentro, Sara Fernández asistida en las bandas por Naomi Bellido y Lidia Lombardero. Elia Danón, también estaremos muy pendientes del partido del líder, el sorprendente Granadilla-Tenerife, que juega a las 12 frente al Logroño. 16 puntos suman ya las Canarias. Así es, esta tarde también jugarán el Español y el Sevilla a las 4. El Real Sociedad se enfrenta al Sporting de Huelva y el Atlético de Madrid buscará la victoria ante el Real Betis. Y aplazado el Eibar Barcelona, como ayer el Madrid Club de Fútbol Femenino frente al Santa Teresa, Juli, tanto aplazamiento está trastocando mucho la competición. Sí, al final el más perjudicado de las últimas jornadas ha sido el FC Barcelona. Hablamos de cuatro jornadas y tres partidos suspendidos. Y al final teniendo entre medio de estas jornadas quizá uno de los partidos más exigentes que fue Atlético de Madrid el último miércoles. Por lo tanto, a ver cuándo podemos recuperar nuestros partidos y podemos realmente ver la clasificación con todos los partidos disputados. Al final el Granadilla sigue líder a pesar de que el Barça aún le quedan dos partidos por disputar. Veremos cuándo se disputen todos los pendientes, cómo queda la clasificación. Está a punto de comenzar el choque. Pone ya el balón en movimiento el Real Madrid. Juega Kenty, la mexicana atrás. Circula el esférico el Real Madrid. Marta Corredera. Juega Kenty, la ex del Atlético de Madrid. Esta es Maite Oroz. Ana Barra jugando frente a su exequipo tras un mes lesionada. Sí, estuvo apartada del equipo en pretemporada por una lesión, pero bueno, no, perdón, se lesionó en el partido contra el Rayo Vallecano, en un partido que precisamente marcó y ha estado el último mes sin jugar ni un solo partido. Estuvo seis temporadas en el Atletic Club y ahora se enfrenta al que fue su exequipo, su casa, durante mucho tiempo. Soli, de momento vemos al Real Madrid intentando jugar el esférico desde atrás. Sí, al final el Atletic Club está muy acostumbrado a pasarse minutos sin balón y cuando van pasando los minutos se empieza a encontrar mejor y suele ser el Real Madrid quien empieza con esta posición de inicio. Podemos apreciar que es Maite Oroz la que se queda como pivote y es Aureli Casi y Terea Belleira quien van combinando estas llegadas de segunda línea en medio. Por lo tanto podríamos decir que es un tribote con un pivote puro como es Maite y dos interiores que combinan muy bien tanto la ayuda defensiva, sobre todo Aureli y luego es Terea quien se incorpora y es muy desequilibrante y muy acertada en la llegada desde segunda línea. Va a sacar de bande Ollane, recibe Melika Vázquez. Y también destacar la ubicación de nuevo de Marta Insúe iniciando desde la banda aunque acabará participando y asociándose más dentro para dejarle todo el carril exterior a Hinoa. Habíamos repetido la falta de la central alemana, Babette Péter. Sobre Yulema Corres comentábamos, ahora sí me refiero a esta jugadora cuando habló que estaba apartada durante la pretemporada por problemas en el solio. Tuvo sus primeros minutos ante el Valencia y como comentábamos anteriormente el primer partido como titular aquí ante el Real Madrid. Ahí no a Vicente, jugando atrás para Vanessa Himber, esta combina con Naroa, busca el pase largo, presiona bien a Aslani, se resbaló ahora a Aureli Kasi. Vanessa Himber. Sí, vemos como suele saltar Tere o Aureli, pero sobre todo Tere, en esta ubicación intermedia entre Maite y Aslani para poder ayudar en la presión en caso de que la sueca no llegue. Ahí vemos a la joven Garoa Aguirre, que no estuvo muy afortunada el pasado miércoles frente al Levante, se marcó el 0-2 en propia puerta. Con problemas, Marta Corredera, pero consigue controlar la pelota, Aureli Kasi, buena presión del Athletic Club, recupera el centro del campo, tocando atrás, Vanessa Himber. Gran intervención de Estillar, al final Erika era superada por fuera y habían superado a Lucía, a Yulema y a Erika, y era cuando tenía que saltar Valdezate algo tarde, y al final en la emergencia era Estillar quien evitaba que el Madrid pudiera conducir y progresar por dentro. Tenta salir a la contra, no lo consigue el Athletic Club, Marta Corredera, empieza la jugada del Real Madrid, abriendo a banda izquierda para la sueca Jacobson. Hola, bien, saque de banda para el Real Madrid. Hola, Marta Corredera, que es la que pone el balón en juego. Atrás, para Peter. Esta es la capitana del conjunto blanco, Iván Andrés. Esta la mexicana, Kenti Robles, en banda derecha, combinando con la llegada de Tierra a Villeira. Esta es Marta Cardona. La que de banda para el Real Madrid interceptó el pase, ahí no a Vicente, la internacional española. Qué importante es Kenti en todos los ataques del Real Madrid y, en definitiva, en todos los equipos donde ha podido jugar. Una jugadora muy resistente, muy potente, tanto en defensa como en ataque. Al final, el Real Madrid está jugando prácticamente con tres extremos, contando con Kenti, con Marta y, obviamente, con Jacuzo. Falta a favor del Athletic Club, ubica la colegiada Sara Fernández. Se quejaba a Ivana, como si hubiera tocado el balón antes que la pierna. Ya juega el Athletic Club. Abre a banda derecha, esta es Ollane. Devuelve la pelota. Ganaró Aguirre. Vanessa Himber, la jugadora más veterana de esta primera Iberdrola, combinando con Ainhoa Vicente. Naróa Uriarte. Viene a recibir Yulema Corres. Naróa. Intercepta Peter atrás. Maite Oroz. Tocando para Iván Andrés. Vuelve a empezar la jugada del Real Madrid. Bastante más acertado el Real Madrid en el posicionamiento defensivo, la coordinación, en la presión incluso. Un Athletic Club que no acaba de encontrar la salida por dentro. A ver si otra vez vuelve a participar Erika en la construcción, veniendo a recibir al pie, para luego poder descargar con Yulema o con Lucía al espacio. Le dará mucho aire al equipo vasco. Tendrá salir desde atrás. Ivana, con la pared con Teravelleira. Bueno, el pase en profundidad demasiado largo para Aslani, la máxima goleadora de esta primera Iberdrola. Con siete tantos, siete de los once que ha marcado el Real Madrid. Sí, a la final es una jugadora que se destaca por su llegada y su desequilibrio en los últimos metros. Pero también con la buena interpretación de detectar cuál es la jugadora que está más libre y que tiene más ventaja en cada momento. Y seguramente se esperaba que Jacobson tuviera más gol que Aslani. Ya que en la selección sueca jugaba un poquito más avanzada Jacobson y era Aslani quien venía a recibir y la asistía. Pero el Madrid ha tenido una referencia o una ubicación mucho más cercana a la portería rival. Y le ha permitido tanto asistir como meter muchos goles. Son dos jugadoras suecas destacadas. Sofía Jacobson sabe lo que es jugar en seis países. Tiene un currículum impresionante. Fue bronce en el Mundial de Francia. En el Montpellier hizo unas grandes temporadas. De hecho, en el 2016 hizo una campaña tan brillante por la que fue nominada al Balón de Oro. Que finalmente cayó en manos de Megan Rapinoe. Al final estamos hablando de palabras mayores con las americanas. Al final Megan Rapinoe tiene un bagaje, igual que el resto de los componentes de esa selección. Que es complicado que cualquier jugadora que juegue en Europa puede disputar el Balón de Oro. Pero actualmente muchas de ellas, o la mayoría, ya están jugando en la liga inglesa debido al parón de la liga americana. A cada banda, Kenti Robles recupera el Athletic Club. La pierde rápidamente. Sí, poco acertadas los últimos metros en el Athletic Club. No acaban de encontrar cómo conectar con Lucía, con Yulema. Erika está en ubicación algo desorientada y poco participativa. Y el Madrid cada vez se encuentra más cómodo con Balón. A pesar de no llegar con peligro a la portería de Andréa de la Nava. Erika Vázquez combinando con Iztilar. Procesiona el Real Madrid. De nuevo la pelota le cae a la francesa. Saque de banda a favor del Athletic Club tras la presión de Aslani. Sí, al final ya son tres, cuatro balones que Aslani evita. La progresión del Athletic Club. Insisto en cuando Lucía participa poco, Erika viene a recibir y no acaba de enlazar esta descarga, este pase intermedio. Athletic Club tiene muchas dificultades para llegar a tres cuartos de campo. No fue bueno el control de Jacobson. Si no, si hubiera presentado la primera ocasión clara de peligro del encuentro. Sí, Sofía las pide todas. Si nos fijamos ya la escuchamos pidiendo y sobre todo rompiendo a la espalda de Ollana. Donde puede hacer mucho daño, tanto en ataques posicionales y sobre todo en contraataques. Demasiado largo ese pase para Inoa Vicente. La Donostierra no pudo llegar. O sea que de portería para el Real Madrid va a poner la bola en movimiento Misa, la ex del Depor. Una de las nueve caras nuevas que presenta este Real Madrid esta temporada. Sí, Misa estuvo en el Depor en la temporada pasada. Fue el equipo que le dio su gran oportunidad para jugar en la máxima categoría del fútbol español. Y de hecho Misa tuvo una oferta del FC Barcelona que dijo que no. Y dijo que no cambiaría el Depor por el Barça porque el Depor fue el equipo que le abrió las puertas del fútbol profesional. Pero finalmente esta temporada ha decidido vestirse de blanco. Ataca por banda izquierda el Real Madrid, Jacobson. Ojo que viene la primera ocasión de peligro. Cortó muy bien Naro Auriarte. Sí, al final tiene que vigilar Ollane. Continuamente cuando está ubicado un poquito por delante de Vanessa y de Naroa. Es cuando se pone justo al límite del fuera de juego Sofía y carga estas diagonales, estos desmarques al espacio que pueden hacer mucho daño. Tanto sea para centrar como incluso para meterse dentro del área. Recupero, Elia, tu comentario de Misa. Misa estuvo también unos cuantos años como segunda portería Atlético de Madrid. Donde no tuvo los minutos que deseaba. Y supongo que por ese motivo descartó la oferta del Barça. Queriendo tener un papel más protagonista como había tenido en el Depor. Y seguramente le había asegurado el Real Madrid. Sí, de hecho, claro, es que tenía delante a Lola Gallardo. Que es difícil competir con ella. Sí que debutó en un partido de la Copa de la Reina frente al Málaga. Que ganó el Atlético 4-2 y ella tuvo una gran intervención en un mano a mano. Pero al final de esa temporada decidió eso. Que quería contar con más minutos. Porque al final iba de competir con Lola a competir con Sandra Paños. Al final estamos hablando de palabras mayores. Al final quería un papel más protagonista. Que lo consiguió en el Depor y se ganó la llamada del conjunto blanco. Segundo córner a favor del Real Madrid. Se está acostando ya el Real Madrid. Ya está pisando zonas cercanas al área. Ya son un par de córners. Ya está mucha más participación de Sofía por fuera. Tiene que vigilar el Atletic Club en todas estas llegadas, sobre todo más rápidas. Cuando pierden balón en salida. O cuando enlazan rápidamente el Madrid a la contra. La jugada de estrategia al centro de Kenti Robles. Despeja la zaga del Atletic Club. No sé si buscaba un centro, un tiro directo. Pero a pesar de ello, un balón muy bajo. Con poca intención. Pero al final es Kenti. Que quizá esto le sucede una vez cada diez. Y le ayudará para aprender para que las siguientes sean mucho más efectivas. Ahí no a Vicente Moraza. Toca atrás para Vanessa Himberg. Recibe Iztilar en el centro del campo. De la deja de nuevo atrás para Anaroa Uriarte. La joven central ocupando perfectamente la plaza de la gran capitana del Atletic como es Garashi. Muchas dificultades para el Atletic Club. Para encontrar sobre todo esa conexión interior. Al final, cuando tiene el balón Naroga ya hemos visto muchas dudas en buscar qué ventaja. Qué jugador está más libre. Y al final acaba conectando sobre todo con Ollane. O incluso con Erika por fuera. Al final donde Erika puede hacer más daño es conectando por dentro. Conjuntamente con Valdezate, Iztilar. O también con Yulema o con Lucía. Intentando ya buscar la espalda de Ivana y de Babette. Comentabas Mario, la ausencia de Garashi Murua. Es que es una jugadora de gran importancia en el Atletic Club. Pero es que sufre muchas lesiones en pretemporada. Fue baja por lumbalgia. Y ahora tiene una sobrecarga muscular que le impide estar en el partido de hoy. No se entendieron. Yulema. Ni Erika. Vuelve a circular la pelota al Real Madrid. Sí, al final podemos apreciar esta coordinación entre Lucía, Yulema y Erika. Para intentar cerrar la salida de balón con Maite. Al final conocemos de la capacidad de la joven jugadora del Real Madrid. Intentan cambiar este triángulo para siempre tapar esa salida con Maite. Sabiendo del nivel que tiene esta jugadora y del criterio para salir en corto. Y hemos visto el primer disparo a puerta del choque. Ahí lo tienen repetido de Marta Corredera sin problemas. Para Andrea de la Nava. Sí, el Atletic Club tiene que vigilar las incorporaciones de Kenti por fuera. Y de Marta Corredera sobre todo con este recorte interior a la hora de buscar el tiro. Pero son dos jugadoras muy ofensivas que han jugado también en diferentes equipos de extremo. Y que tienen estas participaciones que son muy difíciles de defender en caso de no llegar la ayuda a Ollane o a Inoa Moraz. Marta Corredera al Real Madrid. Aurelika sí que viene en el movimiento de la francesa. El pase en profundidad sensacional para la llegada de Jacobson. Se interna en el área la sueca. El pase atrás y el gol, 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 gol del Real Madrid. El tanto de Cardona. Minuto 14 de partido. Perfecto el pase de Aurelika sí para banda izquierda. Ante la llegada de Jacobson. El pase de la muerte. Y a placer anota Marta Cardona el 1-0. Sí, al final estábamos ya anunciando y avisando a Ollane. Incluso a toda la línea defensiva del Atletic Club. De estas incursiones de Jacobson por banda izquierda que estaban haciendo mucho daño. Una jugadora muy, muy rápida. Y en este caso no ha sido un pase exterior, sino que ha abierto este intervalo entre Ollane y Naroa. Aurelika sí ha puesto un pase muy ajustado. Y esta llegada de segunda línea desde el segundo palo de Marta Cardona metiendo este gol a placer. Pues es el segundo tanto de la jugadora del Real Madrid de esta temporada. Ya anotó ante el Eibar en la jornada 6. Y pues le gusta, le está cogiendo el gustillo a esto de marcar goles. Sí, al final es una jugadora que no destaca por ser muy goleadora. Pero sí por recuperar muchos balones, para asistir mucho en zonas cercanas al área. Y es una jugadora que irá ganando estos números a nivel de goles a medida que pasen las jornadas. Pero igualmente destacar la precisión de casi el gran movimiento de Sofía Jacobson, que es muy compleja de defender y sobre todo cuando ataca el espacio. Y ahora a punto de meterse en un lío Misa Rodríguez, la guardameta canaria del Real Madrid, ante el pase de Kenti Robles. Saque de esquina a favor del Athletic Club. El primero para el club Bilbao y no. Al lanzamiento. Erika, muy cerrado. No, acierta a rematar. Juleman el segundo palo. Sí, algo estática para poder rematar este balón. Una nueva repetición de la galopada de Jacobson. El pase atrás y la definición de Marta Cardona. 1 a 0. Se adelanta el Real Madrid, que vuelve a jugar la pelota desde atrás. Esta es la alemana, Babette Péter. Casi la devuelve a su compañera. El pase largo de la central alemana. Intercepta Valdezate. Presiona Jacobson. Se la lleva Marta Corredera. Viene al Real Madrid. Viene a recibir a Aslani. Agarrada por la camiseta por parte de Naroa Uriarte, que se gana la primera cartulina amarilla del encuentro. Final situación de riesgo, en el cual otra vez volvían a superar a Ollane. Otra vez esta intervención y esta buena presión del Madrid, entre Marta Corredera y Sofía Jacobson. Y volvían a atacar esa zona, ese franco izquierdo, después del primer gol. Y se ha visto abocada a parar esa jugada para evitar lo que podía ser el segundo tanto del Real Madrid. Va a lanzar la falta Marta Corredera. Toca en corto para Péter. Esta combina con su compañera en la zaga, Iván Andrés. Esta abre a banda derecha para Kenti Robles, la mexicana. Le devuelve la pelota con paciencia al Real Madrid. Sí, un Atleti Club que cierra sobre todo espacios interiores, pero al final el Real Madrid tiene mucha baza también por fuera con tanto las laterales como las extremos. Y al final cuando pueden contactar, como hemos visto ahora por ejemplo con Tere, esta descarga fuera les da muchísima ventaja. Entonces ya son Kenti, ya son Marta Corredera, Sofía y Marta Cardona quien acaban de superar por fuera. Por lo tanto es muy difícil defender a este Real Madrid que cada vez está más cómodo a medida que pasan las jornadas, que domina tanto por dentro como por fuera. Vemos la repetición del fuera de juego de Aslani. El primero del partido me parece, Elia. Sí, sí, el primero. Como decía Juli, el Real Madrid a pesar del tropiezo del miércoles en Tenerife, que poco a poco se va acoplando. Por lo tanto David Aznar va haciendo bloque con nueve jugadoras nuevas, también es difícil, ¿no? Pero es un proyecto pensado pues para, de momento, estar en una de esas tres primeras posiciones para jugar la Champions la temporada siguiente. Yo creo que es un objetivo bastante ambicioso. Yo creo que el objetivo inicial quizás es estar entre esos cinco o seis primeros clasificados la primera temporada. Hablamos que es un equipo que solo hizo un amistoso en toda la pretemporada y que al final debutó contra el Barcelona. O sea, máxima exigencia. Y todo el mundo espera mucho de este Real Madrid que yo creo que a medida que pasan las jornadas cada vez se encuentran más cómodas, el conjunto es mucho más sólido. Y ya lo vemos, ¿no? Tanto con los resultados como con los puntos y sobre todo con el juego de las pupilas de David. Claro, en el partido, el primer partido de esta temporada ante el FC Barcelona, que por cierto vimos aquí en Teledeporte, vimos un contraste de dos equipos. Uno, las azulgranas que se conocen de hace años y que es un equipo que solo ha tenido dos altas esta temporada y el Real Madrid que es un equipo prácticamente nuevo. Sí, es una mezcla entre jugadoras que ya estaban en el club deportivo tacón y jugadoras de referencia como son Marta Cardona, como son Olga Carmona, que no puede jugar ahora, por lesión, Tere, Maite, Misa, Kenti Robles, Ivana, Marta Corredera. Son jugadoras de renombre ya, de gran experiencia de primera división, pero al final un equipo cuando mejor compite es cuando hay más coordinación entre todos sus miembros, ¿no? Tanto a nivel de juego como a nivel de acumulación de minutos de competición. Por lo tanto, el Madrid seguramente acabará siendo un equipo muy competitivo. No sé Mario si acabará consiguiendo esa tercera plaza, pero creo que si no lo consigue estará muy, muy cerca. Eso sí, han fichado, por decirlo así, jugadoras que conocen perfectamente la liga española, la mayoría españolas, pero bueno, Kenti Robles, mexicana, pero que lleva muchos años jugando en España. Sí, al final el currículum deportivo de Kenti es envidiable, ¿no? Jugadora que ha jugado en el Barcelona, que ha jugado en el Atlético de Madrid, ahora en el Real Madrid, y al final también jugadoras que ya estaban en el club deportivo tacón, pero de gran importancia en el fútbol europeo, como son Aslan y Jacuzo. Se comentaba, Kenti Robles empezó su carrera en España a los 14 años, cuando fichó por el español, equipo con el que conquistó su primera Copa de la Reina, con tan solo 18 años, juntamente en su temporada debut con el club blanqueazul. Y siempre una jugadora referencia en todos los clubes donde ha estado. Jugadora que ha sido más titular que suplente, siempre determinante, y que sorprende que a pesar de que pasan los años, su rendimiento es igual de alto y de competitivo. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿hasta dónde le va a durar esta gasolina? Seis ligas y cuatro Copas de la Reina, figuran en el palmarés de Kenti Robles, y no estoy equivocado. Y el Athletic, Juli, que seguimos sin verle reaccionar. Hace un momentito estaba ahí Lucía peleando una pelota prácticamente desaparecida, la delantera del Athletic. El Athletic Club tiene dos jugadoras que son determinantes, cuando participan y cuando las encuentran con facilidad, que al final son Erika en estos movimientos interiores para recibir, para sacar a una jugadora de zona, y luego poder conectar colas de arriba. Y cuando notamos que Lucía no participa, que Erika no acaba de encontrarse cómoda, es cuando tiene más dificultades el Athletic Club para atacar y para llegar a la portería de Misa, y las únicas opciones que le quedan es a balón parado. Se prepara para ejecutar este lanzamiento de falta, Naroa Uriarte, la joven central bilbaína de 19 años. Toca en corto para Erika Vázquez, que abre a la derecha para Ollane. Se pierde la pelota por línea de fondo, saque de portería para Misa. Sí, si quizá esta abertura a bando hubiera sido algo más raso, hubiera facilitado que Ollane llegara, y quizá podría haber impactado de primeras. La idea no es del todo mala, a pesar de que esa elevación de balón por parte de Erika ha dificultado que Ollane llegara, y en caso de llegar pudiera impactar de primeras. Ecuador ya de la primera mitad, manda el Real Madrid por 1-0 frente al Athletic Club de Bilbao. A pesar de ello, el resultado permite que el Athletic Club tenga siempre opciones, es un conjunto que le cuesta adaptarse a los partidos, que necesita muchos minutos, pero que al final, entre las jugadoras que inician los cambios que introduce Ángel Villacampa y los minutos, si no, se agranda o se separa más el resultado, les dará opciones. A ver si el Real Madrid es capaz de acabar, de cerrar un marcador que creo que merece algún gol más, por su parte. Vuelve a atacar por banda izquierda, por mediación de Jacobson, jugada individual. Maite Oroz, la pierde, intentaba jugar con Marta Cardona. Sí, al final la colegiada no ha marcado la ley de la ventaja, por tanto no entendía que fuera falta a Sofía. Sí que hay un pequeño desequilibrio, pero sigue la jugadora, quizá podría haber señalizado la infracción. Atacando mucho más del Real Madrid por este flanco izquierdo con Jacobson y Marta Corredera. Sí, al final ha empezado Kenti con alguna incursión arriba en los primeros minutos, pero a pesar de estas dos primeras jugadas, luego el protagonismo se ha cedido al costado izquierdo, tanto con Sofía, con la asistencia del primer gol, como las incorporaciones desde segunda línea de Marta Corredera. Intentaba ahora atacar el Atleti de Bilbao por banda izquierda por mediación de Lucía García. Su pase acabó en las manos de Misa, la guardameta canaria del Real Madrid. Iván Andrés abre a banda izquierda de nuevo. Malo el control de Marta Corredera, pero finalmente se lleva la pelota. Si un Atleti Club que permite esta salida con estas cuatro jugadoras de línea defensiva cierran el medio y el Real Madrid que ve esta ausencia de espacios para conectar con Tere, con Maite o con Aureli Casi y se les cede el protagonismo a las laterales y a las extremos. Y al no presionar el Atleti Club el balón permiten estos cambios de orientación y estas asociaciones por fuera que les permiten superar con mucha facilidad al conjunto blanco. No fue bueno el control de Sofía Jacobson saque de banda para el Atleti Club de Bilbao. La dificultad es esa. Al final un equipo suele tener más dominio por carril interior que exterior pero el Real Madrid tiene las dos opciones por tanto el Atleti Club tiene que decidir. Está optando por cerrar espacios interiores y el Real Madrid está llegando con muchísima ventaja por fuera. Si el Atleti Club cede y empieza a cerrar por fuera entonces empezarán a jugarlas si me permitís las pequeñitas como son Tere o Maite que pueden hacer también muchísimo daño con esa lectura de juego tan rápida y tan precisa. Controla la pelota Naroa que combina rápidamente con Vanessa Himbert al Atleti Club en el centro del campo pero no tiene ideas para superar esa presión del Real Madrid del conjunto de David Aznar el pase largo buscando a Lucía García ahí está la delantera del Atleti Club cierra bien Kenti Robles la apoya ahí no a Vicente tiene que jugar atrás saque de banda para el Atleti Club desvió ese pase Kenti Robles muy lista la jugadora mexicana cerrándole y llevándola a Lucía hacia la banda y luego la llegada de la ayuda de Marta Cardona evitando que Lucía tenga ese espacio que cuando lo tienes tan determinante en estas conducciones y con lo rápida que es con con balón muy atentas también el Real Madrid a cerrar las llegadas sobre todo los ofrecimientos estos de Erika y un Atleti Club que como decías Mario muchas dificultades muchas dudas el pase de Naroa ahora se rehace pelea ahí esa pelota hay falta a favor del Atleti Club muchas dudas la central vasca conduce mira esa Aurelica sí quien se sitúa siempre en una situación intermedia que le crea dudas entre dos jugadoras vascas y yo creo que esta es la clave del Real Madrid bien ubicadas bien coordinadas mucha comunicación y luego siempre ubicadas para llegar a dos posibles receptoras creando muchas dudas sobre todo a la línea defensiva del Atleti Club a sacar la falta Erika Vázquez balón al área boca de cabeza había fuera de juego reaccionó bien eso sí Misa lo que hemos comentado la única baza que tenía el Atleti Club hasta que no pueda conectar con Erika o con Lucía era balón parado y hemos visto un córner que ha sido si no recuerdo mal Yulema quien no ha podido rematar en condiciones y entonces en esta última opción muy buen balón de Erika y sí que parece fuera de juego incluso de dos tres futbolistas del conjunto vasco saliendo bien de la presión de Jacobson que velocidad la sueca impresionante hay que reconocer tanto la ayuda de Sofía a Marta Corredera como la de Marta Cardona a Kenti que importante es esta solidaridad y estas ganas no solo de atacar sino de ayudar defensivamente es muy complicado que un extremo en una situación de un uno contra dos pueda superar cuando lo que intentamos desde los banquillos es al revés generar esta situación de dos atacantes contra una defensora y lo que está haciendo el Madrid es siempre generar una situación de superioridad defensiva fíjate como toca desde atrás el Real Madrid Juli ahí en el área no se han puesto nerviosas ni Maite Oroz ni Vanna ni Babette Peter jugando siempre la pelota al conjunto de David Aznar muy cómoda siempre muchas opciones a la poseedora siempre una jugadora que viene de cara tiene más de una descarga mucha movilidad por parte de todas las jugadoras blancas al final un equipo que está dominando y que quizá lo único que ha hecho de menos no sé si estáis de acuerdo es algún gol más quizá no por ocasiones pero sí por sensación de dominio por sensación de dominio sí ocasiones tampoco han tenido tantas el gol y alguna que otra llegada y también destacar el buen nivel físico porque al final que una jugadora a un extremo sea capaz de tanto de llegar al área con velocidad como luego de volver defensivamente es de reconocer la buena preparación física del conjunto blanco tanto por parte tanto de Kenty y Marta como de Marta Corredera como de Marta Cardona y de Sofía en la ayuda y en la vuelta defensiva mejor ahora un poquito la presión del Athletic Club recupera Maite Oroz ante Erika Vázquez va a ser saque de banda para el conjunto blanco al final muy bien estructurado todas las ayudas defensivas salta Babette es medianamente superada entonces es Maite quien se coloca en línea defensiva o es Marta Corredera quien vuelve defensivamente o es en este caso Sofía quien ayuda acumulan muchas jugadoras cerca del balón y siempre que una es vencida vuelve para volver a ayudar a la que está presionando a la poseedora muy buen trabajo por parte de David el nuevo saque de banda para el Athletic Club Ollane Hernández esta es Yulema Corres se da muy bien la media vuelta se va a internar en el área pone el centro corta va Bet-Peter saque de esquina el segundo para el Athletic Club al final cuatro jugadoras cerraban de nuevo a Yulema era muy complicado que pudiera poner el balón en el área tanto Babette tanto Marta tanto Maite muy cerca y vamos a ver que es capaz de hacer el Athletic Club que seguramente las ocasiones más claras han sido a través de un balón parado si porque tiene aquí jugadoras de bastante altura como son Unzué Valdezate y Stilar que van bien de cabeza al lanzamiento de Erika Vázquez y buena intervención de Misa salta ahora de Yulema Corres sobre Kenty Robles que tiró ahí un poquito de veteranía Sí pero tiene que vigilar el Real Madrid al final el Athletic Club no está cómodo no domina con balón no encuentra la jugadora con ventaja para poder superar pero a pesar de ello a balón parado tienen y peligro muy buena salida de Misa no me ha parecido tan clara la falta quizás ha sido una disputa por eso te decía que tiraba un poquito de oficio de veteranía provocando esa pero al final donde está la línea de una carga legal aún me olvido del balón para poder apartar a la defensora para mí no ha habido infracción Yulema inteligente poniendo el cuerpo y intentando ganar esa ventaja posición Aslani buena intervención de Naro Aurillarte nuevo saque de esquina a favor de las de David Aznar el sexto del partido el cuarto para el Real Madrid Muchas quejas y no entiendo muy bien el porqué al final ha sido otra vez una carga legal intentar este duelo entre dos jugadoras para llegar al balón y en este caso ha sido la defensora vasca quien ha podido sacar el balón a córner El lanzamiento de Teresa Belleira directamente a las manos de Andrea de la Nava intenta lanzar el contraataque la guardameta vasca el pase larguísimo va a llegar Yulema Corres en la cobertura Maite Oroz del centro ojo que se envenena pero muy segura Misa Si otra vez ayuda de Maite Oroz a la incorporación previa de Marta Corredera fusionándose en la línea defensiva para poder darle este equilibrio con estas cuatro jugadoras en vez de hacer saltar a una central fuera cosa que intentamos evitar todos los entrenadores ya que provoca esta salida de jugadoras en la zona más vulnerable La Babet Péter con Iván Andrés pase largo saltando las líneas de presión pero ahora está muy atento el conjunto de Ángel Villacampa para recuperar la pelota el pelotazo de Andrea de la Nava boca de cabeza Yulema a las manos a los pies en este caso de Misa Igual que hemos destacado las dudas de Naroa con Balón tenemos que destacar también el cierre de espacios interiores sobre todo con Vanessa Hingberg evitando que Aslanic pueda penetrar por la zona más vulnerable por el carril central y destacar también las dos últimas llegadas de Atleti Club intentando ser algo más directos a ver si de esta manera pueden sorprender al Real Madrid y poder llegar o al menos crear alguna duda a Misa Buena ayuda de la gallega Teresa Velleira en el centro del campo toca atrás para Misa sin problemas con el pie para Maite Oroz que abre bien a banda izquierda supera muy bien la presión del Atleti Club del Real Madrid pero ahora reaccionó Istilard ante la llegada de Kassi Muy bien el Real Madrid al final enlazando estos triángulos están asociaciones siempre en posiciones diagonales para poder superar ya a jugadoras rivales Fuera de juego Lucía García está desesperada ya porque no toca balones con claridad Sí, al final algo escorada en banda izquierda donde se suele encontrar mucho más cómoda en el carril central atacando esta espalda o estas zonas interiores entre líneas rivales y tampoco está cargando muchas diagonales a la espalda de Ivana sobre todo que si comparamos al final es mucho más rápida Lucía que Ivana y podría hacer mucho daño en estas diagonales como vemos ahora atacando este espacio si el Atleti Club es capaz de enlazarla y de encontrarla a la espalda seguramente estaríamos hablando de algún gol en caso de las vascas o de ocasiones Ojo que está en el área Aslani pero la cerró muy bien Naro Aurillarte buena presión del Real Madrid Kenti Robles esta es Marta Cardona bueno el recorte de la ex de la Real Sociedad despeja Vanessa Himber Iván Andrés abre a la izquierda Jacobson de nuevo en acción y no sé si os habéis dado cuenta de un detalle técnico de Erika Vázquez en un control hace unos instantes centro sin problemas para Andrea de la Nava Erika Vázquez que se convirtió se ha convertido en la primera jugadora de la historia del club que disputa la decimosexta temporada como Leona ha marcado en todas ellas y ya va camino de disputar los 400 encuentros como jugadora del Athletic lleva ya 394 se dice pronto madre mía la trayectoria de la jugadora toda una institución ya en el club Bilbaíno Andrea de la Nava de nuevo golpeando el largo creo que ha habido cambio de instrucciones por parte de Ángel Villacampa a la hora de salir viendo que había muchas dificultades sobre todo en el caso de Naroa para encontrar esta jugadora libre para progresar y ahora es Andrea de la Nava quien aún en esta última jugada intentando salir en corto acaban buscando intentando conectar con Lucía con Erika pero algo ya más avanzados para empezar ya a atacar ya en campo rival 38 minutos de juego en la ciudad deportiva del Real Madrid vence el conjunto blanco por 1 a 0 al Athletic Club de Bilbao el gol de Marta Cardona la presión del Real Madrid salva en extremis Naroa Uriarte sofistilar el pase de la francesa a banda derecha Ollane pero protege bien Misa saque de puerta para el Real Madrid escuchábamos por parte del banquillo diciendo profunda profunda buscando intentar buscar esta jugadora más avanzada que ya sea tres cuartos para intentar evitar esta vuelta defensiva esta reorganización del Real Madrid y poder sorprender el Athletic Club tiene mucha baza en esos aspectos para poder llegar a la portería de Misa a través de Erika de Yulema de Lucía o incluso las incorporaciones desde atrás por parte de Ainhoa o de Ollane a las cuales no hemos nombrado mucho sobre todo en territorio contrario en campo rival Aite Oroz boca para Tere Avelleira el pase largo problemas para Andrea de la Nava y ahora juega en corto para Naroa la central combina con Valdezate que le devuelve la pelota Naroa atrás para Andrea de la Nava al final es Andrea quien acaba decidiendo el Real Madrid está ordenado empezamos con Van empezamos con Naroa en corto el Real Madrid está algo desorganizado mirado profundo he visto alguna ventaja o posicionado numérica y es cuando juegan en largo en este último tramo de partido las salidas en largo sí que les han dado más llegadas o al menos más situaciones cercanas a la portería de Messi quizá no son ocasiones pero sí al menos sensación de estamos llegando estamos un poco más cerca salta de Lucía García que sigue desesperada porque está teniendo muy poca participación en el juego del Athletic Club en esa banda izquierda si está bajando incluso mucho más para ayudar a defender pero luego le desgasta mucho más para encontrarla arriba la cara al final es un mapa de lo que está sucediendo no tienen balón no llegan no se encuentran están siendo dominadas sobre todo un juego más allá del resultado pero al final si acaba así la primera parte Ángel será capaz de encontrar esa tecla porque al final el resultado lo permite para que el Athletic Club encuentre mejores mejores sensaciones últimos cinco minutos del primer tiempo ataca el Athletic Club buscando soluciones para superar la presión del Real Madrid Vanessa Himberg toca en corto para Marta Unzue que le devuelve la pelota Naroa buena presión de Aslani porque el control no fue del todo bueno y se pudo llevar ahí un susto Naroa Uriarte Marta Unzue a banda izquierda para Lucia García demasiado largo el pase era Ainhoa Vicente la lateral Don Ostierra no pudo llegar a controlar ese esférico un Athletic Club que tiene que intentar buscar a Ainhoa en posiciones avanzadas también a Ollane al final al final es un equipo que tiene muchas opciones para atacar no solo el largo al final cuantas veces hemos visto a Ainhoa en campo rival atacando o pudiendo recibir quizás sería la primera o el segundo balón que ha podido recibir con mínima ventaja y a pesar de ello no ha sido del todo precisa Marta Unzue Malón largo de Andréa de la Nava controla Lucía de nuevo fuera de juego de la delantera de Paracaldo la máxima goleadora del Athletic Club en este inicio de temporada con cuatro dianas si lleva a la jugadora desde el 2016 en el club bilbaíno cinco temporadas 107 partidos y 39 goles a punto ya de si cumple los 40 Kenti Robles Marta Cardona peleando todos los balones sueltos el Real Madrid y ganándolos en la mayoría de ocasiones Jacobson para la internada de Marta Corredera al centro muy pasado se va a perder por línea de banda a ver cuánto tiempo podrán aguantar las jugadoras del Real Madrid este desgaste al final Marta Corredera se incorpora casi todas las veces como Kenti y luego Sofía y Marta Cardona están bajando a defender casi todas las situaciones en las cuales necesitan esta ayuda por tanto gran estado físico de las jugadoras del Real Madrid que están generando siempre superioridad en carles exteriores tanto en ataque como en defensa presionando otra vez muy arriba el Real Madrid saque de portería para el Athletic Club fue Kenti Robles la que mandó ese balón directamente fuera quizá la jugadora que noto algo más cómoda del Athletic Club es Andrea de la Nava sacando del gol que no sé si estáis de acuerdo que no ha podido hacer nada pero el resto de situaciones con las ideas más claras y algo más cómodo al menos eso expresa su cara y demás pero al final el Athletic Club que yo creo que el resultado le podrá dar algo de ánimo porque si estuviéramos hablando de un 3-0 la sensación de Lucía por ejemplo que la que podemos apreciar más incómoda sería aún peor a ver si el Real Madrid también es capaz de ensanchar esta diferencia en el marcador que creo que es merecido a pesar de que al final hay que llegar para poder conseguir goles y llegadas aparte del gol ocasiones claras tampoco ha tenido sí que ha dominado ha dominado el balón ha tenido más llegadas al área pero tampoco ocasiones claras claras aparte del gol que ha sido clarísimo ha sido empujarla no lo hemos visto con este resultado el Athletic Club se puede ir a la media parte intentar cambiar darle la vuelta al partido y perfectamente empatarlo como mínimo es un resultado que tampoco te da mucha tranquilidad yo creo que hasta que no hay una diferencia como mínimo prácticamente de tres goles la tranquilidad no existe o al menos de los entrenadores y entrenadoras que somos algo más nerviosos e inquietos hasta que no hay esta diferencia porque el 2-0 tampoco porque dices que me marcan uno en cualquier momento y otra vez estamos ahí sufriendo si vas 2-0 también va mucho en relación a las sensaciones de juego el Real Madrid sí que domina pero hay que dominar no solo la posición de balón sino también las llegadas a las áreas y la defensa de la propia final final de la primera parte en el partido estrella de la octava jornada de la primera Iberdrola se impone el Real Madrid por 1-0 al Athletic Club de Bilbao vale el gol de Marta Cardona en el minuto 15 hacemos una pausa y volvemos con todos ustedes en unos instantes saludos de nuevo desde la ciudad deportiva del Real Madrid el conjunto de David Aznar vence por 1-0 al Athletic Club gracias a ese tanto de Marta Cardona en el minuto 15 de ahí ven repetido de nuevo gran pase de Aurelí casi para la galopada por banda izquierda de la sueca Jacobson el pase de la muerte y el tanto de la jugadora aragonesa arranca ya la segunda mitad Julie García entrenadora que tiene que hacer el conjunto blanco para sentenciar el partido y que tiene que hacer el Athletic para intentar empatar como mínimo o darle la vuelta al marcador Real Madrid insistir en estas galopadas que comentabas de Sofía Jacobson por banda izquierda las incorporaciones tanto de Marta Corredera como de Kenti Robles incluso la participación de Marta Cardona y quizá echaría de menos un poco más participación de Aslani que siempre que participa es muy determinante seguir con este control de juego con estas ayudas defensivas con estos reequilibrios de cualquier línea que haya perdido ese control o esa solidez y por parte de las pupilas de Ángel Villacampa necesitan encontrarse en la mayoría de sentidos encontrar esta salida de balón algo más clara intentando buscar más a Erika combinando la llegada de Erika con las rupturas de Lucía al espacio y también ir haciendo participar más a Ollane y a Inoa Moraza en campo contrario Ojo al ataque del Athletic Club lo intentaba Lucía García cortó la zaga del Real Madrid cortó la capitana Iván Andrés Elia Danón de momento esta segunda parte arrancado sin cambios pero qué alternativas tienen los entrenadores para revolucionar el choque Sí, no ha habido cambios pero hemos visto en este descanso como todas las jugadoras del Athletic Club estaban ya calentando Villacampa dispone bueno, tiene a Maya que podría entrar un dudo que entre por Andrea ¿no? bajo palos pero también hay Andrea Sierra Nekane Díaz Yone Eunate y Marta y después para el conjunto blanco David Aznar dispone de Izquerro Samara Claudia Taisha Lorena Hugo Gagu y Jessica Martínez Intenta reaccionar el Athletic Club de Bilbao Valdezate por banda derecha prueba el disparo ojo que se envenenó porque tocó una defensa pero reaccionó bien Misa Ya sabemos de la capacidad que tienen las jugadoras interiores del Athletic Club en los disparos a media distancia recordamos el gol de María Díaz en un balón parado desde un córner hace un par de jornadas y luego también llegadas y buenos disparos tanto de Valdezate como de Iztillard por tanto momentos muy delicados del partido el Real Madrid tiene que volver a encontrarse intentar conseguir este segundo gol cuanto antes para evitar que el Athletic Club empiece a tener buenas sensaciones como está teniendo en estos primeros minutos y pueda conseguir este empate y volver a a la situación de inicio del partido Quizá la entrada por parte de las pupilas de David Aznar de Jessica Martínez o de Hugo Gagu podrían permitir este punto de más frescura y más ambición en los últimos metros y en el caso de Athletic Club la entrada de Unate podría ser una entrada interesante y obviamente la de María Díaz Ivana Andrés balón largo arriba buscando a Aslan y despeja Vanessa Himbert ahí está Erika Vázquez tocando atrás para Inoa Vicente le devuelve la pelota buena presión del Real Madrid Maite Oroz no es bueno el pase porta Himbert viene a recibir Lucía García que buena presión de Ivana Andrés que además saca la falta sí muy enfada Lucía al final no sabía la ubicación exacta de Ivana Ivana muy inteligente con toda la experiencia que le acompaña muy lista le ha robado la cartera tal cual y muy bien ubicado otra vez en Madrid cerrando mucho limitando mucho los espacios a la poseedora quitándole muchas opciones y una vez ya elegido el perfil corporal evitando que cambie y tenga más visión de conjunto por tanto Madrid que muy bien ubicado a nivel defensivo pero de hecho de menos estás un poquito más participativo en ataque que veo un poco más atento al Athletic Club obviamente necesitado por el resultado una Ivana Andrés decías que estuvo atenta tiene mucha experiencia es la nueva capitana del Real Madrid pero ya tenía experiencia con el brazalete no tardó en agenciárselo en el Levante y ya a pesar de solo de tener 26 años que es muy joven es toda una veterana la ciudad sí, añadimos que también fue capitana cuando estuvo en el Valencia antes del Levante y una jugadora que ya lleva también unos años en las listas de la selección absoluta de Jorge Vilda Elia 1 a 0 en la ciudad deportiva del Real Madrid y 1 a 0 también el descanso en Tenerife el líder sigue en racha así es gracias a un gol de Natalia Ramos va delante en el marcador el Granadilla Tenerife ante un logroño que intentará remontar en esta segunda mitad falta provocada ahora por Marta Cardona aquí la ven repetida falta de la capitana del Athletic Marta Unzue Sí, ha subido marchas el conjunto de Ángel Villacampa más atentas aunque cometan alguna falta más intensas incluso un pelín más agresivas a ver si esto les permite llegar más al área y tener al menos mejores sensaciones ya están cargando lanzamientos algo más directos al área algo donde son dominadoras en la mayoría de los partidos y a ver si el Real Madrid despierta si me permitís porque ahora mismo está algo sorprendido por los primeros minutos del conjunto vasco Buena presión del Athletic poniendo ahora en más apuros al Real Madrid para jugar el balón desde atrás Teresa Belleira busca Jacobson el pase no es bueno corta Ollane Si al final con muchas dificultades Sofía para encontrarle algún fallo cuando no tiene espacio para correr cuando la encuentras en poco espacio cuando tiene que parar el balón cuando no puede galopar el espacio suele tener muchas más dificultades y en este caso la distancia entre la línea defensiva y la línea de gol era muy corta Recibe Jacobson el centro muy bombeado atrapa con seguridad Andrea de la Nava salió por línea de fondo esa pelota según indica la colegiada Sara Fernández y destacar en la última acción que has comentado Mario esta buena presión del Athletic Club lo importante que es que la delantera o las delanteras cuando vayan a presionar a la poseedora prioricen trayectorias curvas para quitar opciones de pase Lucía ya ha indicado a la central blanca que quería que salieras por banda izquierda ya que a través de esa trayectoria te evito que busques otra zona para progresar lo volvía a intentar por banda izquierda Jacobson saque de banda para el Real Madrid lo va a poner en juego la catalana Marta Corredera comina con casi la francesa tuya mía esta es la ex del Athletic Club Maite Oroz que juega atrás para la alemana Babette Peter bueno el cambio de juego para Kenti Robles llega no llega no llegó Marta Cardona y hace apenas unos minutos hemos podido saber que la federación ya ha adjudicado fechas para jugar los partidos aplazados destacamos que de aquí tres días ya se van a jugar tres partidos y la federación los ha anunciado hoy poco tiempo para prepararse para estos equipos Kenti Robles busca a Slani controla la sueca muy forzada pero Kenti se la devuelve Marta Cardona el recorte de la Aragonesa saque de banda lo forzó la francesa Stilar perdón que se me ha olvidado mencionar el Athletic Club es uno de esos equipos que jugará dentro de tres días se habrá enterado en medio del partido que disputará el partido ante el español este miércoles 18 la contra del Athletic Lucia García ahí va la máxima goleadora del Athletic Club en este curso 2020-2021 el pase demasiado largo que buena ayuda en defensa de nuevo de Jacobson no para de correr la sueca Juli si pero al final hay que destacar el cambio general de Athletic Club más intenso más activo más preparado y predispuesto a saltar a la presión a volver defensivamente a cerrar espacios creo recordar que es el primer balón claro que tiene Lucía en conducción por dentro en todo el partido donde hemos comentado que podía hacer mucho daño al Madrid cuando recibe en esta zona intermedia puede superar la línea de medios y atrae a la línea defensiva para que salte y en este caso ha sido si no me equivoco Valdezate quien la ha desdoblado por fuera y le ha dado este pase de abertura para acabar en el área Real Madrid tiene que vigilar por mucho que Sofía siga corriendo que es lo que esperamos mejores minutos para el conjunto vasco la pelota ahora el Athletic por banda derecha se quejaba el Athletic Club de una posible mano de Marta Corredera no lo ha visto la colegiada Vanessa Himbert vuelve a reiniciar el juego desde atrás el conjunto de Ángel Villacampa Jacobson se la lleva combinando para su compatriota Aslani vamos a ver el contraataque del Real Madrid aguanta la pelota Aslani llegan dos jugadoras y fuerza la falta Aslani error infantil ahí de Estilán muy inteligente Aslani al final estaba en una situación prácticamente de uno contra cuatro no tenía ayudas cada vez estaba más escorada en banda y en la situación es que no hace falta prácticamente entrar por el balón y que simplemente reduciendo el espacio al final la recuperas ha esperado ha temporizado ha protegido bien el balón y Estillar que venía con toda la vuelta defensiva tampoco ha temporizado ha entrado demasiado de golpe y acaba de darles una opción de una ocasión a balón parado a las pupilas de David Aznar que no estaban encontrándose bien los primeros minutos de la segunda parte y que esto puede ser una opción para volver a reencontrarse con buenas sensaciones al lanzamiento Tere Avelleira despeja en el primer palo Valdezate pero recupera la pelota del Real Madrid por mediación de Marta Cardona que vuelve a poner el balón al área el remate de cabeza ¡fuera! porque Poquiro se marchó el remate de Aslani qué buen balón de Marta Cardona era Peter Baber quien se abría y creaba esa duda y gran movimiento de cadera que prácticamente tenía toda la ubicación frontal y qué buen giro de cadera de Marta para poner un balón que si estáis de acuerdo era medio gol Sí, sí sensacional el centro también muy bueno el remate pero se le marchó un poquito desviado a la izquierda de la portería de Andrea de la Nava 10 minutos ya de juego de la segunda mitad sigue mandando el Real Madrid por 1 a 0 Lo vemos cada vez más ayudas más atentas las jugadoras vascas algo indignadas por faltas en contra pero a pesar de ello mucho más atentas y dificultando mucho más el juego del Real Madrid y acaban cogiendo de los dos brazos entre una y la otra creo que no aunque no es una falta muy contundente creo que la inflexión es indiscutible No se ha intentado centrar o asistir pero quizá incluso la mejor opción era intentar buscar incluso un córner ya que en la última acción a balón parado han acabado en una ocasión muy muy clara de gol que de momento las está animando a reencontrarse a su mejor nivel Falta a favor ahora del Athletic Club la primera del Real Madrid en esta segunda mitad la puso rápidamente en juego Vanessa Himberg combinando con Instilar esta era y no a Vicente daró a Oriarte abre a banda derecha para Ollane Hernández le devuelve la pelota recibe Erika Vázquez Ahí viene la Navarra vamos a ver si llega ese balón lo salva muy segura Misa no salió por línea de fondo saque de portería para el Real Madrid Pero cada vez con más participación cerca de de la portería de Misa más participación de Lucía de Erika más acertadas en esta en esta coordinación de movimientos y llegando y progresando con más ventaja por tanto insisto en el peligro de que el Real Madrid tiene que hacer el segundo cuanto antes si quiere poder puntuar en el día de hoy y Atleti Club tiene que insistir de la manera que ha salido muy buen mensaje por parte de Ángel Villacampa que les ha dado justo lo que necesitaban chicas más mucha más intensidad fuera de juego de Jacobson había montado bien el contrataque el Real Madrid si al final ella te dice si es fuera de juego pero yo te la metí igual es decir está Sofía que pase lo que pase sí que lo era bastante claro aunque no lo necesita por lo veloz que es pero al final se precipitan en el timing de la ruptura con el pase es complicado ajustarlo a veces toca de cabeza Marta Unzué despeja Kenty Robles recupera Istilar falta De Aslani Himber toca para Naroa Uriarte esta combina con Istilar que le devuelve la pelota se preparan cambios en el Atleti Club vamos a ver que movimientos hace Ángel Villacampa para intentar darle la vuelta al marcador recupera de nuevo en defensa Jacobson saque de banda a favor del Real Madrid si al final cuando planteas un partido y vas con algún gol por debajo pero estás cercano en el marcador como es el partido de hoy te esperas a ver si eres capaz en los primeros 15 minutos de la segunda parte de poder hacer el gol y en caso de no conseguirlo hay que acercarnos al final es una actuación bastante común en la mayoría de banquillos despeja Babette Peter saque de banda ahora para el Atleti Club primer cuarto de hora de la segunda mitad sigue venciendo por 1 a 0 el Real Madrid vale el tanto de Marta Corredera en el 14 de partido recuperan a Aroa Valdezate alta hora de Corredera que también se va al suelo quejándose del golpe pero la catalana del Real Madrid se va a llevar la cartulina amarilla la segunda del partido la primera para una jugadora del Real Madrid la falta sobre Istilar vamos a ver si mueve ya el banquillo Ángel Villacampa ahí está doble cambio en el Atleti Club Eunate por Marta Unzue y Nekane Díez que también entra al terreno de juego como he visto yo Elia a quien ha sustituido la de Baracaldo por Yulema como viene a punta así a dorsal número 9 ahí al fondo en el banquillo o sea entra Eunate que lleva ya más de 200 partidos como Zurigorri y también cuidado el centro poco de cabeza al suelo lo pelea Istilar despeja finalmente Maite Oroz con sentido combinando con Marta Cardona la galopada de la ex de la Real Sociedad ojo que veis viene Jacobson para hacerse con el esférico y saque de esquina a favor del Real Madrid el quinto del equipo blanco en este partido al final caras nuevas en la delantera por parte del Athletic Club a ver si de esta manera en estas buenas sensaciones de la segunda parte se traducen con frescura de ideas y de piernas para poder hacer al menos el gol del empate a ver si Nekane y Eunate les dan le da al equipo vasco lo que necesitan de nuevo en el Real Madrid el lanzamiento a balón parado es para Teresa Avelleira balón al área despeja bien arriba Naroa Uriarte Maite Oroz no te era Avelleira balón al área ojo ahí que llega Sani muy atenta reaccionó bien Naroa al centro al segundo palo a salva Jacobson sigue el peligro para el Real Madrid que importantes son tanto Jacobson como Aslani siempre están siempre están atentas siempre la quieren siempre quieren más goles es importante tener jugadoras tan ambiciosas tan competitivas al final piensas que alguna jugada ha acabado y aparece aparece cualquiera de las dos para ponerte el peligro o la sensación de peligro ahí Aslani apareció de la nada recibió dentro del área eso me refería parecía que no había ninguna jugadora blanca en esa ubicación y de golpe sorprende Aslani y pasa igual con Jacobson igual que hemos visto la jugada de Aslani previa pero muy buen balón de Unate filtrado por dentro como el que habíamos comentado del primer gol del Real Madrid y buscando a Lucía sin complejos que es lo que debería haber hecho el Atletic Club desde inicio del encuentro era Lucía me he confundido yo está algo justo también este fuera de juego Marta Corredera y ahora el Real Madrid Marta Cardona parece que ha cambiado de banda al tazador del Real Madrid la forzó la francesa Aureli casi si es muy leve pero llega previamente Aureli parece aquí el marcador no se ha movido desde la primera mitad pero sí que se ha movido en Tenerife el Gran... pedía en manos otra vez aquí comentaba que el Granadilla Tenerife ya ha marcado el segundo gol ha sido desde el punto de penalti ha marcado Pisco ya va 2 a 0 ante el Logroño sí que no al final últimamente los partidos del Granadilla acaba gobernándolos acaba dominándolos y hay que destacar que viniendo de los últimos años con más dificultades para mantener la categoría o para estar en posiciones elevadas hay que reconocer el gran labor del conjunto de Tenerife vamos a ver esta acción porque es peligrosa oportunidad para las de Ángel Villacampa de conseguir el empate a 1 al balón Erika Vázquez y Eunate ropa en corto el disparo de Eunate fuera sí Erika presente en todas las acciones a balón parado y en este caso combinando para sorprender entre Erika siendo zurda y Eunate siendo perdón Erika siendo diestra y Eunate siendo zurda intentando sorprender a Misa y cerca en esta partido muy intenso muy interesante los dos conjuntos que buscan situaciones distintas en este caso otra vez Aslani quien recupera un balón ojo Aslani que es interna en el área vamos a ver no pita nada la colegiada Sara Fernández reclamaba penalti la delantera sueca vamos a ver la repetición la recuperación de Aslani la galopada bueno ahí contacto no sé si es suficiente como para señalar penalti para mí es un forcejeo dentro del área que no veo que el por qué tiene que señalar pena máxima estoy de acuerdo con vosotros al final Aslani podría haber disputado más este balón incluso haber cargado más contra la defensora vasca y haber conseguido cierta ventaja posicional para poder finalizar cuando te preguntas podría haber seguido podría haber seguido y no lo ha hecho que yo creo que aquí podría haber cargado el brazo y haber seguido así que la desequilibra me crea dudas igualmente esta última repetición sí porque al final acaba soltando ahí Vanessa Himber un poquito el brazo bueno la colegiada no indicó nada y sigue el juego en el ecuador ya de la segunda mitad con ese marcador de Real Madrid 1 Atletic Club 0 córner a favor del conjunto blanco balón al área con problemas para despejar la zaga vasca el disparo rechazado intentan las de Villacampa salir al contraataque corta perfectamente colocada Kenti Robles sí algo a mejorar por parte de Atletic Club cuando defienden acciones dentro del área no acaban de rechazar de forma contundente y permiten desviado ese disparo y permiten enlazar situaciones de ataque por parte del conjunto del Real Madrid buena intervención de Andrea de la Nava a pesar de de aparecer en una situación con mucha densidad de jugadoras y otra vez Aslan intentándolo de cualquier manera al espacio en conducción en tiro exterior en remate de cabeza jugará con una riqueza a la hora de rematar altísima recuperación de Marta Cardona vuelve a jugar el Real Madrid Iván Andrés toca para Casi está con Avelleira que abre a banda derecha para la llegada de Kenti Robles busca espacios el Real Madrid no es buena la pared va a llegar antes Eunate que la mexicana saque de banda a favor del Real Madrid finalmente se equivocó la centrocampista Navarra del Atletic Club comentamos la mejoría del juego del Atletic Club pero de momento está siendo insuficiente al final sí que están llegando más han tenido más sensación de peligro más atentas a la presión más coordinadas pero al final hay que meter ese gol y de momento no lo están consiguiendo y un Real Madrid que ha iniciado la segunda parte con cierta sorpresa viendo que el Atletic Club había reaccionado ahora empieza a encontrarse mejor han tenido ocasiones no sé si estáis de acuerdo algo más claras la Daslani ha sido seguramente la más clara de esta segunda parte y a ver cómo son capaces de gestionar los dos equipos esta situación Real Madrid necesita un gol para prácticamente cerrar el marcador y Atletic Club que cuando pasen los minutos y solo quedan 20 cada vez el nerviosismo y la incertidumbre y la impaciencia puede condicionarlas mucho y quizás sería un buen momento para introducir algún cambio por parte del Real Madrid para refrescar piernas tanto en medio campo como arriba le podría dar un punto de detonante importante para el partido en caso de salir como hemos comentado por ejemplo jugadoras como Hugo Gagu rápida, potente, intensa y Jessica Martínez jugadora de área de contraataque con mucho gol y también con un gran dominio de muchas maneras de acabar y finalizar las jugadas Toca el Real Madrid Iván Andrés Terea Villeira corta el Atletic Y destacar a Taixa como jugadora interior para poder dar un poquito más de oxígeno al gran desgaste hecho por por Maite por por Terey y por Aureli Casi Corta de nuevo Iván Andrés Marta Corredera combina con Maite Oroz Terea Villeira tuya mía podía girarse Tere para progresar en esta última jugada está bien con la jugadora que viene fronteada descarga el balón para evitar la pérdida en este caso podía girarse cuidado con Marta Marta Cardona el recorte prueba el disparo flojito sin problemas para Andrea de la Nava se ha notado mucho que es diestra cuando ha cargado con la izquierda menos precisa y aparte con el pie de apoyo algo separado que le ha evitado poder cargar bien la pierna y aparte muy condicionada por el cierre de las filas vascas Aldezate toca atrás para Ollán Hernández que juega en largo se preparan dos cambios para el Real Madrid Aldezate línea de tres cuartos Eunate se equivocó la dejó pasar por ahí no llega Ainhoa Vicente saque de banda para el Real Madrid se ha intuido la ubicación de Ainhoa a su espalda y en este caso no estaba vamos a ver los cambios en el conjunto de David Aznar ahí está entrará Jessica Martínez se retira Aslani y Taiza con el dorsal número 5 Jessica Martínez que ya lleva un gol esta temporada lo anotó ante el Rayo Vallecano la victoria de 3 a 1 para el conjunto blanco probará suerte a ver si hoy también es capaz de anotar otro gol Se marcha la gallega la de Pontevedra a Belleira Muy acertados los dos cambios es lo que hemos comentado refrescar un poco las piernas en medio campo Taisha una jugadora muy solidaria muy contundente muy atenta fuerte al duelo a la ayuda defensiva y con criterio con balón y luego Jessica Martínez una jugadora que a pesar de no disputar todos los minutos que que le gustaría es una jugadora muy de área muy rematadora muy insistente en la búsqueda del gol y muy muy completa para para rematar jugadas dentro del área centro de Ainhoa corta Iván Andrés juega el Athletic Sufis Tilar abre banda derecha incorpora Ollane Hernández que pone el balón al área balón suelto lo despeja Kenty Robles le cae a Lucia García que prueba el disparo rebota en la mexicana saque de esquina para las de Ángel Villacampa muy bien cerrado por parte de Kenty y de Taisa que es lo que hemos comentado mucha ayuda defensiva y evitando que Lucía a pesar de cargar un buen tiro no pudiera haber portería será el primer córner en esta segunda mitad para el Athletic Club el tercero de las Bilbaínas en este partido Erika Vázquez va al lanzamiento acumula muchas jugadoras en el primer paro del Athletic Club ahí vemos a Ainhoa a Vanessa Himberg también a Valdezate ahí va el balón que queda suelto Ollane no recupera el centro con la mano parece Babette Péter no lo vio la colegiada Sara Fernández si un Athletic Club ya con prisas evidentes buena maniobra ahí del Real Madrid buena maniobra de Taisa Marta Corredera con la Taisa de nuevo buena presión de las Vascas Ainhoa que pone el balón al área corta muy bien muy concentrado todo el partido Iván Andrés mucho más contundentes las jugadoras del Real Madrid a la hora de rechazar hemos visto que el Athletic Club tenía muchas dificultades y es mucho más contundente el Real Madrid para sacarse el peligro o al menos alejarlo lo máximo para no enlazar jugadas de ataque del Athletic Club al de Jate abre para la incorporación de Ollane o Cane Cane para instilar la salva en extremis mucho más directos directo el equipo vasco abocado al ataque no le queda otra a las pupilas de Ángel Villacampa más directos buscar con descaro a Erika a Lucía a Cane para ver si pueden conseguir al menos el gol del empazo corre Jessica Martínez que controla la pelota a que de esquina a favor del Real Madrid lo forzó Naroa Uriarte la joven central de 19 años el sexto para el equipo blanco en este partido estamos ya en el último cuarto de hora de partido el Real Madrid que de sumar esta victoria se iría hasta los 13 puntos y se colocaría en cuarta posición de manera provisional muy exigida Naroa después de tener que defender a Erika a Lucía al final perdona me refería a Jacobson luego que salga Jessica Martínez aún te pone las cosas más complicadas en los minutos en que estás más más cansada y más físicamente con menos base error en el despeje peligro para el Real Madrid falta fuera de juego no sé qué ha pitado yo parecía más falta tenía mucha ventaja Vanes in Verde ha llegado tarde Jessica desplazándola falta la delantera paraguaya del Real Madrid parece que va a tener que ser atendida si llega tarde pero parece que impacta con el con el hombro de Vanessa en la cara me ha parecido aunque llegue tarde se ha podido hacer daño la la jugadora blanca Unate boca atrás de nuevo para Vanessa Himberg y Stilard si vemos que está ocupando casi más más minutos ubicaciones de lateral Unate muchas veces quedándose por la incorporación de Aino recuperan Marta Corredera para el Real Madrid que aún le queda gasolina que la pierde recuperan Aroa para el Athletic que buen nivel de forma Marta Corredera al final estamos hablando de que quedan 12 minutos de partidos y parece que esté tan fresca como en los primeros del encuentro la deja salir Lofi Stilard por allá el Athletic Club esta es Vanessa Himberg la jugadora más veterana de la primera Iberdrola Unate combinando con Ainoa Vicente que bueno el pase para Nekane se anticipa Iván Andrés saque de banda para el Real Madrid ese despeje tocó en Eunate balón de banda para las de David Aznar y muy buen partido por parte de Iván Andrés contundente muy acertada en la anticipación prácticamente en ninguna ocasión le han ganado la espalda bien a la ayuda muy buen partido de la central del conjunto de David controla Jacobson toca atrás para Corredera que le devuelve la pelota Jacobson de nueva en acción y ha forzado el saque de banda no controla Naroa para el Athletic vamos a entrar ya en los últimos 10 minutos tiene que apresurarse el conjunto de Ángel Villacampa para evitar su segunda derrota consecutiva no había perdido hasta el pasado miércoles y Levante y Real Madrid le están haciendo conocer lo que es la derrota de momento vamos a ver que pasen estos últimos 10 minutos más lo que añadan sería un golpe importante para el conjunto vasco al final hace dos jornadas no habían perdido ningún encuentro y al azar dos derrotas consecutivas sería un duro golpe a ver si son capaces al menos de conseguir un empate y que las sensaciones no sean tan negativas muy bien las dos centrales del Real Madrid tanto en los despejes como la ubicación entre ellas como en la localización de la marca a seguir muy buena pareja de centrales sin duda lo que ha intentado eh Lucía una jugadora que no tiene límites en muchas situaciones al final las que hemos jugado atrás como yo que jugaba de central estas ideas no se nos pasan nunca por la cabeza pero las que juegan arriba tienen tantas opciones de rematar que Lucía lo va a intentar todo el rato de la manera que pueda baja recibir Erika Vázquez ahí no a Vicente fue bueno el pase de nuevo Ivana la conducción era muy interesante pero a partir de ahí era Erika que la estaba desdoblando por fuera y no tenía ninguna defensora cercana y quizá hubiera sido mejor opción hacer esta conducción interior para descargar fuera a Erika y luego ya buscar a Lucía dentro del área se queja Erika Vázquez de un manotazo de Iván Andrés en esa acción anterior ahí la vemos repetida esa jugada se protege un poquito con el brazo la capitana del Real Madrid y parece que impacta en el rostro en la delantera del Atletic sí que impacta pero al final Erika también la sujeta un poco al final ha sido quizá la que ha acabado saliendo peor de la situación pero no he visto ninguna intención de Ivana de impactar directamente contra el rostro de Erika Vázquez saque de banda a favor del Real Madrid lo intenta poner en largo Kenti Robles recupera Vanessa Himber para el Atletic Club la baja Erika Vázquez abre a banda izquierda para Eunate el centro al segundo palo despeja Marta Corredera donde iba Misa Valdezate si con muchas dudas hay Misa no nos tiene acostumbradas tendría que haber quizá comunicado a Marta que ella tenía más ventaja para llegar y que gran centro de Eunate que gran zurda que prácticamente parecía que el balón salía por línea de fondo y ha girado de nuevo muy bien la cadera y ha puesto un centro medido en la zona que nos gusta cualquier entrenador que es la ubicación esta de rectángulo detrás del punto de penalti cercano al segundo palo Siona con insistencia el Atletic en busca del empate Ollane por banda derecha se va muy bien entra en el pico del área el centro corta Marta Cardona como están ayudando en defensa las dos extremos del Real Madrid si pero en muchos minutos enlazando situaciones de cierto peligro por parte del Atleticlub que ya está dejando o está poniendo si me permitís la expresión toda la carne en el asador para intentar conseguir al menos el empate y en Madrid que resiste que defiende muy bien lo que comentabas Mario todas estas ayudas defensivas muy activas y la única que se descuelga un poquito más arriba para conectar alguna contra algún ataque más rápido es Jessica centro de nuevo de Unate vuelve a despejar de cabeza Marta Corredera controla Taiza ojo que se lían ahí las cuadras del Real Madrid reacciona bien de nuevo Iván Andrés que prepara un nuevo cambio en el Atleticlub se marcha Valdezate y entra como han podido comprobar con el dorsal número 10 Johnny Ibáñez ahí toca su primer balón Necane atrás para Naroa vuelve a poner el balón el centro al área no perfecta la anticipación de la capitana del Real Madrid Maite Oroz con paciencia jugando para Taiza el envío no es bueno corta Ollane Erika Ainhoa de nuevo corta Maite Oroz Taiza se la deja Marta Cardona y le pone un aprieto despeja Kenti Robles si al final hay que destacar la contundencia y la solidez defensiva del Real Madrid que sí que es verdad que ha encajado nueve goles en total pero al final cuatro fueron en la primera jornada contra el Real contra el FC Barcelona por lo tanto solo cinco goles en siete jornadas no está mal los registros del Real Madrid en su primera temporada en primera división vuelve a recuperar el Athletic Club Yone Vanessa Kimber y Stilak Yone Ibáñez jugando por dentro no hay falta sigue en juego ojo al contraataque del Real Madrid Marta Corredera tapa muy bien Naro Aurillarte Yone no puede controlar esa pelota saque de banda a favor del Real Madrid le han quitado la bota a Erika ahí está la acción repetida que perdió la bota Erika Vásquez tengo mis dudas sinceramente igualmente el partido algo roto algo un Athletic Club que empieza a encerrar al Real Madrid pero que es algo peligroso en la contra a pesar de la última jugada no haber buscado Marta Corredera directamente al espacio a Jessica que tenía una situación de igualdad numérica pero con mucho espacio para poder atacar y cuando tenemos estas situaciones de 3 contra 3 4 contra 4 pero hay medio campo por delante y jugadoras muy vencidas y difícilmente capaces de volver hay que tirar estas ruturas estos movimientos al espacio para poder llegar con ventaja al área últimos 4 minutos y sale al campo María Díaz en lugar de Erika Vásquez ya lleva dos tantos esta temporada la jugadora del Athletic Club uno de ellos ese golazo que vimos ante el Madrid Club de Fútbol pone todo sobre el campo vía campa para poder remontar este partido saque de banda a favor del Athletic es que el Athletic Club está haciendo un buen partido la segunda parte a pesar de no conseguir el gol más sensación de peligro pero se está encontrando un Real Madrid que es muy difícil de vencer en el área que siempre hay ayudas defensivas que siempre hay jugadoras dispuestas a ayudar a volver y que dificulta mucho poder hacer este gol del empate tenemos problemas con la señal que nos llega desde la ciudad deportiva del Real Madrid ahora parece que ya es estable esa imagen saca en largo la guardameta del Real Madrid Misa toca Naroa controla Himber no la juega en largo una oportunidad para el Athletic Unate por banda izquierda y que gran ayuda de Marta Cardona se hace bien Unate juega con Ainhoa Vicente que se va al centro corta Casi María Díaz de Cane Díez Tony Ibañez abre a banda derecha para la incorporación de Ollane y que gran trabajo no nos cansamos de repetirlo tanto de Jacobson como de Marta Cardona en defensa Si al final son dos preguntas claras una que desayunan por las mañanas ambas para que puedan desgastarse tanto cuando estamos hablando de los últimos tres minutos a falta de conocer los minutos de añadido y después esta intención de ayudar siempre constantemente de ayudar de volver de darle siempre una salida a su lateral en este caso pero un Real Madrid que se encuentra cómodo a pesar de la insistencia del Athletic Club en defender con el bloque bajo pero con con muy poco espacio entre las líneas y entre y entre sus propias jugadoras Salta a favor del Athletic Club nueva ocasión de peligro para las de Ángel Villacampa que apuran sus últimos cartuchos minuto y medio para el final para que se cumplan los 90 reglamentarios también el Real Madrid en marcha Marta Cardona Justo la jugadora que comentábamos que no se cansaba ¿no? entrará en su lugar Samara está preparada para rascar algún minutillo ¿no? para descentrar un poquito Athletic Club en esta jugada a balón parado que les puede dar alguna opción más e insisto que a pesar del buen trabajo defensivo del Real Madrid cuanta más sensación más sensación tienes de peligro cuando más más ratos están y más veces llegan de nuevo al área Lucía García completamente sola Kenty despeja el peligro la zaga del Real Madrid ciertas dudas la entrada de de Kenty en esta última jugada se quejaba de un golpe Lucía se tocaba en la pierna derecha aquí tienen la repetición está claro que Marta Corredera el balón no lo toca pero no sé si es suficiente poco ángulo por parte de Lucía ya había cargado el tiro por tanto no ha incidido mucho en el disparo Yone Ibáñez abre bando derecha para Ollane Hernández que pone el centro el balón al área muy bombeado toca de cabeza de Necane balón suelto ojo ahí que error no se entendió Marta Corredera con Misa pero finalmente despejó Iván Andrés ya son 12 jugadas en las cuales 90 minutos 4 de añadido en las cuales Misa sale a destiempo o por no hablar o por llegar un pelín tarde y pone en peligro a su equipo hay que vigilar ahí es la portera quien manda al final es la portera que tiene que comunicar si a portera no te pide el balón tienes que sacarla tú como puedas yo creo que si lo ha comunicado ha sido un pelín tarde y no le ha dado ese margen de maniobra nueva falta a favor del Atlético al golpeo Eunate Erika no se puede ni sentar tiene que estar ahí de pie balón al área Misa despeja de puños toca Maite Oroz el disparo de Naro a golpear en la colegiada fuera saque de portería para el Real Madrid y ojo porque se ha llevado un buen pelotazo Sara Fernández escuchen los gritos de dolor de la árbitra es que ha sido un buen disparo fuerte, potente y bastante cercano y aparte con cierta sorpresa no se lo esperaba la colegiada ¿qué le dio en la espalda? me ha partido directo en el rostro de Sara Fernández y la pregunta ¿cómo reiniciará el juego después de esta acción? si se puede recuperar la colegiada porque al final ese balón tal vez para los minutos que quedan debería entrar a sustituir a alguien al final a cuarto árbitro sí en caso de no poder seguir es la actuación más habitual y después normalmente cuando contacta con el árbitro en caso de perder el balón o de perder una situación de cierta ventaja se reinicia siempre con balón a tierra para para Atletic Club ahí al fondo ven a las jugadoras del Atletic Club discutiendo con la guardameta del Real Madrid y con Misa pero al final la jugada ha continuado después de impactar contra el colegiado y el Bilbao era quien mantenía esa posición y esa ventaja y han podido volver a finalizar por tanto la excepción de esta norma es en caso de no perder esa ventaja o esta ocasión manifiesta de gol esperemos que Sandra se recupere Sara Fernández preguntas a la colegiada de si puede continuar parece ser que no han pedido que entre la cuarta árbitra hacía gestos claros de dolor todavía está conmocionada por ese disparo que le ha impactado en el rostro hemos escuchado los sollozos después del impacto pero un balón así con el frío que debe hacer y un balonazo a esas velocidades con esa potencia y aparte cercano porque al final estábamos hablando de quizá 4 o 5 metros o 3 máximo y preparada la cuarta para Sandra González han pasado ya dos minutos nos iremos como mínimo al 96 el problema es que un golpe de este tipo puede llevar aparte a una cierta conmoción una pérdida de equilibrio incluso de que los últimos minutos y tal y como está el partido quizá ha sido la mejor decisión por parte de de Sara de ceder el rol de primer árbitro a una vida que esté al 100% prepara un nuevo cambio David Aznar para perder un poquito más de tiempo va a entrar otra defensa como es Claudia vamos a ver por quién mientras tanto sigue el relevo de árbitra te iba a entrar Claudia Florentino comentabas la jugadora de tan solo 22 años de Valencia y es habitual que entre en la segunda mitad cuando quedan pocos minutos se marcha Maite Oroz la ex del Athletic entra la ex del Albacete podría ser que se reconvierta el Real Madrid en una línea de 5 seguramente optará por línea de 5 para evitar en los últimos minutos el empate del Real Madrid del Athletic Club prende una jugadora más en línea defensiva despoblando algo más el medio campo o restructurando todo el partido parece que será balón a tierra lo que hemos comentado bote neutral discuten las jugadoras si me la tienes que devolver si te la tengo que de la tie que si ya había chutado fuera muchos nervios por parte de ambos partidos lo que hemos comentado incluso Jessica ya baja que habíamos comentado que se había quedado arriba para reengancharse y poder atacar y en este caso también colabora hasta el 99 como mínimo se va a ir el encuentro el disparo y la intervención de Misa a puerta lanzó Nekane si al final muchos nervios muchos gestos por parte de los dos de los dos equipos era Jessica esta pelea sana y natural del fútbol con Ainoa para cerrar o liberar ese espacio para que pudiera chutar Nekane Jacobson no controla bien vuelve a jugar el Athletic Jonny Ibañez corta en defensa del Real Madrid nos iremos seguramente hasta el minuto 100 porque al final los cuatro minutos de añadido no hemos podido disputar apenas segundos Andrea de la Nava en largo no me he fijado exactamente cuando en qué minuto estábamos cuando se ha parado el partido pero diría que no habíamos llegado al 91 a que demanda a favor del Athletic con de nuevo el Athletic al área muy segura en esta ocasión Misa y aquí todavía quedan algunos minutos de partido pero en Tenerife ya ha acabado ese Granadilla Tenerife Logroño ganan las líderes de la categoría 2 a 0 19 puntos para Granadilla Tenerife con 8 partidos 15 tiene el Barça pero con tan solo 5 jugados ya con son para sentenciar fuera la sensación que pensaba el control y el juego hacia adentro y que al final opta por el tiro cosa que tenía menos ángulo hubiera seguramente sentenciado ya el partido Ainhoa Vicente Eunate combina con Lucia García con una presión del Real Madrid que bien Ivana de nuevo pesa casi saque de banda para Ainhoa Vicente esta es la acción anterior repetida de Jacobson si deja deja botar el balón cosa que podría haber controlado incluso ya orientado hacia adentro y poder cargar el tiro y hubiera tenido algunas opciones más y destacar otra vez Ivana buen balón de Lucía que inicia esa conducción que es tan peligrosa por su parte Ivana coloca muy bien el cuerpo y evita la progresión de la delante de la Vasco y pierde ese balón por línea de fondo saque de puerta para el Real Madrid se acaban las opciones del Atlético de puntuar en la ciudad deportiva de Valdebebas camino de sumar las de Ángel Villacampa su segunda derrota consecutiva el Real Madrid busca resarcirse del tropiezo en Penerife frente al Granadilla y volver a la senda de la victoria para sumar 13 puntos y situarse en cuarta posición de manera provisional justo por detrás de las Canarias del Barça y del Atlético de Madrid y superando al Atletic Club que empezó un punto por debajo y ahora ya la supera en dos puntos Atletic se quedaría con 11-13 como decíamos para el Real Madrid pero todavía el balón está en movimiento Vanessa Himbert ahí viene el pelotazo Porta Taísa con la pelota para la Guipuzcuana ahí no a Vicente despeja Kenti Robles era el Real Madrid ahí está la paraguaya Jessica Martínez se va al córner a dejar pasar el tiempo y la parada por dos pero sigue con la pelota pero podía haber cambiado el ritmo haber atacado este uno contra uno busca el área y ha optado para ir a la esquina a perder a perder tiempo y ahora no se quede de banda por aportar un dato positivo para el Atletic Club tienen tres días solo para volver a jugar otro partido en el cual podrán resarcirse del resultado de hoy si esto acaba así al final no te da tiempo a lamentarte porque tienes que preparar otro partido en breve pero a pesar de eso es complicado gestionar dos derrotas consecutivas después de de hacer cinco o seis jornadas sin perder la colegiada Taisha Kenti el centro balón al área despeja Naroa esta es Johnny Báñez Ollán el pase largo corta Marta Corredera que viene al corte el Real Madrid tanto en aéreo como en raso muy atentas no recuerdo prácticamente ningún balón que haya ganado la espalda a la línea defensiva hay que recordar la gran solidez defensiva del conjunto blanco final del partido victoria del Real Madrid por uno a cero frente al Athletic Club fue bueno el gol en el minuto 14 de Marta Cardona Juli las de David Aznar dan un salto en la clasificación y se van hasta esa cuarta posición si felicidad al conjunto blanco muy importante todo su trabajo defensivo y toda seguramente la primera parte más ofensiva y más de dominio con balón y la segunda muy atentas y muy solidarias ahora de ellos defensivamente y también felicitar el partido del Athletic Club sobre todo la segunda parte que seguramente lo han intentado absolutamente todo por eso han encontrado obstáculo tras obstáculo y un equipo muy muy difícil de debatir por tanto buen partido y a ver cómo se recuperan en los siguientes encuentros Elia ¿cómo queda la clasificación en esa zona alta tras este partido? pues el Granella Tenerife sigue líder con 19 puntos le siguen de cerca Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid y finalmente el Real Madrid que se coloca cuarto y el Athletic Club pues se queda con 11 puntos en esa séptima posición pues esto ha sido todo desde la ciudad deportiva del Real Madrid victoria de las de David Aznar por 1 a 0 frente al Athletic Club de Bilbao gracias a ese tanto de Marta Cardona saludos hasta la próxima